amigos saludos como siempre bien amigos hoy voy a hacer la demostración de cómo hago el mantenimiento a las cuchillas y a lo que es la placa de cuchillas de la máquina de podar césped quiero enseñarles cómo lo hago y la idea de estos vídeos es encontrar las maneras más sencillas más prácticas de hacer los trabajos sin tener que batallar ni ni gastar muchos amigos entonces por eso siempre trato de transmitirles un poquito de las ideas que yo tengo que he encontrado que ustedes también hagan lo mismo y no batallen en su trabajo entonces enseguida voy a traer las rampas están ahí adentro y comenzamos a darle mantenimiento a las cuchillas del día de hoy hoy se me está haciendo un poco tarde para ir al trabajo pero eso es lo que voy a hacer por esa razón no me he ido todavía pero vamos a aprovechar antes de ir y hacemos un vídeo para que ustedes puedan ver saludos amigos vamos a darle a allá adentro tengo mis zapatos entonces me acabo de cambiar de zapatos también así se quedan así se quedan enseguida voy a traer unas ligas amigos para trabar estas maderas para que no se vayan a deslizar o moverse a la hora de estar subiendo y bajando es lo que hago la traigo para enseñarles cómo se pone miren son estas tienen unos estos ganchos y aquí se puede ver un gancho por aquí abajo también hay otro gancho y tengo que poner estas ligas y de esa manera estas rampas se quedan fijas y no se mueven si se mueven pero ya no corren el riesgo de caerse o deslizarse de ahí listo dejé y con esas ligas créanme que no se van no se van de ahí esto lo puedo hacer amigos para que ustedes puedan ver bien voy por la máquina lo que lo que lo que lo que lo que Las llantas delanteras Tienen que estar bien aseguradas Ahí amigos Procuren de buscar un lugar muy Muy sólido, muy resistente para subir Estas máquinas Porque son muy pesadas Y si se llegan a caer O cualquier cosa Es un peligro grande para ustedes Entonces ya Ahí Ya estando así Esto es lo que sigue, miren Solo Solo Prosigo Retirar las maderas O las rampas Primero quito las ligas Y ya se pueden retirar Del otro lado igual Entonces una vez que tenemos La máquina ahí como está Tenemos este espacio suficiente Tenemos este espacio suficiente Miren Miren Para meterse Meter las manos Y sacar Y desinstalar Desinstalar Las cuchillas Para sacarle filo También Al mismo tiempo Lo que yo hago es limpiar Lo que es la parte de abajo De la caja Todo por dentro Porque está muy sucio Tiene mucha suciedad Pasto triturado Que se fueron pegando En las paredes De la caja Tanto en la parte de arriba Como a los lados Entonces Para hacer esa limpieza Ese mantenimiento Eso es lo que hago Así dejo la máquina Una vez teniéndola así Con una bolsa Vamos Lo que yo hago Es poner la bolsa abajo Y ya limpio todo Se cae en la bolsa Y retiro la bolsa Con toda suciedad Y así no ensucio este lugar Y ahí está amigos Esto es lo que hago Cada semana Cada cuatro días Dependiendo de Qué tanto se ensucian Las máquinas Qué tanto De trabajo hago Ok Entonces Es un trabajo Muy sencillo Es una manera Muy sencilla De De eliminar O de limpiar La máquina Permítame un segundo Amigos Estoy tratando de buscar Una espátula Que No me impendé Como está la Situación Aquí Creo que ya Ya lo mostré Alguna vez Era un cuchillo Solo lo corté Por ahí más o menos Le afilé La punta Y esta es la función De este cuchillo Por la parte de abajo En la placa De la parte de abajo Este Este material Funciona muy bien Es un excelente Es una excelente herramienta Para limpiar Allá abajo Entonces amigos Saludos como siempre Hagan esto Yo la verdad Nunca lavo las máquinas Esta máquina Nunca la he lavado Las otras máquinas De embujar O la otra De manejar El tractor No les echo agua Amigos Por la parte de abajo No les echo agua Se les puede echar agua Para lavarlas Las cuchillas Y todo Pero yo no hago eso En realidad Siempre Con un trapo Húmedo Voy quitando La suciedad Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Con una espátula Eso es lo que siempre hago Y las herramientas Que tengo Me han aguantado bastante Se han mantenido muy bien Y han rendido Al máximo Así que Saludos amigos Bendiciones para todos Cuídense donde se encuentren Esto es lo que vamos a estar haciendo El día de hoy Y si ustedes Tienen planes O quieren hacer lo mismo No saben como hacerlo Esto es lo más sencillo Que les puedo recomendar Saludos Nos vemos en otro video Amigos